Hola, ¿qué tal amigos de BPITV? Hasta ahora establecemos el presente contacto desde San Fernando, en la capital del estado Apure, al sur de Venezuela. De inmediato conversamos con el secretario general de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Apure, quien dice que no hay nada que celebrar a partir del próximo 15 de enero, Día del Educador, en la que usualmente en Venezuela se celebra la Semana del Educador. Asegura además que las escuelas están prácticamente cerradas. De inmediato conversamos con él para que nos detalle esta información. Mira, el día de ayer debería haber comenzado de acuerdo al calendario escolar el reinicio de los sectores educativos del país. Lamentablemente pudimos observar como una ausencia total de alumnos y por supuesto de muy pocos educadores en los centros educativos. ¿Qué está pasando en el país? Que ni el mismo gobierno ha promocionado el reinicio del año escolar. Porque no hay las condiciones. Porque la gente en este momento está desmotivada al trabajo con salarios realmente precarios que no alcanzan ni siquiera para comprar un kilo de carne. Esto atenta contra la calidad educativa, atenta contra la condición física, social, psíquica, no solamente del educador y su familia, sino también de los padres representantes y los alumnos que no tienen en las escuelas ni siquiera el programa de alimentación escolar como tiene que ser. En ese sentido, nosotros como representantes gremiales, como ya lo está haciendo Caracas, el próximo 15 de enero que se celebra el Día del Educador, en Caracas están haciendo ya llamados a protesta frente al Ministerio de Educación. Bueno, nosotros tenemos que seguir también en esa onda, en esa idea de protesta nacional exigiéndole al gobierno mejores condiciones de vida, mejores condiciones sociales. Los maestros no cuentan con seguridad social de ningún tipo, HCM, servicios funerarios, los jubilados y pensionados también en un estado de indefensión total. Es de eso lo que tiene que ocuparse el gobierno y no tratar de distraernos totalmente de una acción de pura política partidista. Vamos justamente los sectores democráticos, las federaciones, los sindicatos a hacer una lucha en conjunto para rescatar y exigir mejores condiciones de vida y mejor salario. La Semana del Educador en el Estado Apura, entonces, ¿sería una programación de protesta? Mira, hoy justamente el comando intersindical se está reuniendo y ya están haciendo la programación de la Semana del Educador, lo que corresponde a la parte deportiva, la parte recreativa. Claro, por supuesto, es una situación donde se estuvo analizando el día de ayer y hoy se tendría que consolidar. Entonces, a partir de hoy justamente se está proyectando lo que sería la Semana del Educador. Pero sí, yo debo decirlo con propiedad, que realmente la desmotivación que hay y la misma condición económica por la que está atravesando el Magisterio Venezolano, bueno, rogamos a Dios que todo salga extraordinario, pero que entiende el gobierno que aquí hay una clase trabajadora, que aquí hay un pueblo que sufre, que gime, que exige realmente derechos fundamentales como derechos humanos. Bien, muchísimas gracias, Denny Mirabal, secretario general de la Federación de Maestros del Estado Apure, de la Federación Venezolana de Maestros, capítulo Apure, quien acaba pues de pronunciarse con respecto a lo que es la Semana del Educador, asegurando que no hay nada que celebrar y que hay prácticamente un paro técnico en la región de los educadores y de las instituciones escolares debido a la crisis que padece Venezuela. Es el informe que a esta hora podemos ofrecer desde San Fernando, capital del Estado Apure, Venezuela, Azulay García, BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!